Bueno, con esto le contesto a una persona que hace un ratito me hizo esta pregunta. Rodrigo, le hice un amarre a mi amante, o sea, un hombre casado que busca para retener al amante, hacerle un amarre. ¿Qué pasó? Se alejó mi amante y mi esposa empezó a pelear conmigo y ahora me está pidiendo el divorcio. No entiendo nada, no entiendo por qué me pasa esto. Esto pasa por karma, por karma, no por castigo, sino que vos estás generando energéticamente algo que no es bueno, y no lo digo solo por el ritual, sino porque a tu mujer le decís una cosa, al amante le decís la otra, y estás jugando con el tiempo, con la vida y con la energía de dos mujeres. Entonces eso vuelve en contra. Entiendo que muchas mujeres dirán, bueno, pero yo conozco un hombre que lo hizo y vivió toda la vida así. Todo vuelve, todo vuelve, tarde o temprano en esta vida o en la otra vida, pero todo vuelve sobre uno. Entonces, esto que te pasó, para mí yo lo asocio directamente al ritual de amarre, que es un ritual oscuro, de muy baja vibración, pero es que vos al actuar así con dos mujeres estás vibrando bajo. Entonces, una limpieza para mí involucra sanar, no solo sacar el amarre, sanar un poco tu interior, porque qué es lo que pasa en ti que estás buscando dos mujeres para jugar este juego. A una decirle blanco, a otro negro, al amante decirle que tu esposa probablemente es mala, y a tu esposa decirle que la amás y seguir la mentira. O blanco o negro, o una cosa u otra cosa. Entonces, eso es lo primero que hay que limpiar. No es tanto las energías del amarre, es ser una limpieza un poco mental, emocional, de tu propia energía, de hacia dónde vas tú en la vida. Si no, por más que tú saques el amarre, ¿no?, limpias la energía del amarre. Ok, ¿y a dónde volvés? A lo mismo de siempre, si eso no te estaba haciendo feliz. Si vos ahora percibís lo que te digo yo, empezás a entender que debe haber un cambio profundo. En ti, en tu vida, empezar una vida nueva, atraer otras cosas, vibrar con otra energía, empezar de nuevo, porque algo no te está haciendo feliz y estás haciendo movimientos equivocados. No sé si se entiende. Esta respuesta es para ti, para que tú pienses qué tipo de limpieza hay que hacer.